Música Yo y mi hermano, mi padre, vamos a ir a donde las momias y a lo de la arqueología. Es la primera vez que venimos en la noche a los museos, aprovechamos de que es gratis y luego también aparte por la significación que se hace fuera, luego también lo que hacemos es, hemos aprovechado venir al museo arqueológico porque los niños, sobre todo el pequeño, estaba estudiando lo de los fenicios y los griegos y entonces hemos aprovechado para que lo viera in situ. Música Año pasado ya estuvimos a otro tipo de museos, este año hemos venido al museo arqueológico porque nos parece muy interesante la idea de poder disfrutar en familia de museos por la noche y de una manera gratuita. Entonces ellos lo pasan muy bien y nosotros pues también disfrutamos de ello. Música Para nosotros es realmente uno de los días más importantes del año, recibimos un grupo muy importante de visitantes, nos hemos especializado aquí en el museo de arqueología en los talleres, este año hemos introducido el tema de talleres para adultos, están siendo un auténtico éxito, especialmente el taller para hacer cerveza a la antigua, de época ibérica y funcionan muy bien. Música ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva, viva!